3 Hermanos y amigos televidentes, ¿qué dice tu mirada luego de escuchar el mensaje? No basta con una mirada. ¿Sabías que cuando estás emocionado, tus ojos pueden brillar por el agüita o esa pequeña lagrimita que se asoma, que se forma en ellos? Sé que te has sentido impactado por lo escuchado y es el momento de reflexionar ante tal acontecimiento. Si te fijas en una mirada emocionada, encontrarás indicios claros de esa emoción en la misma mirada. ¿Cómo tú miras un evento de esta magnitud que transformó al mundo? Tu mirada tiene que ser una mirada de alegría, de entusiasmo, de confianza y de esperanza. Una mirada de seguridad nos enseña que esta entrada triunfal de nuestro Señor la vivimos los cristianos todos los días en nuestra vida. En cambio, una mirada triste y perdida tendrá unos ojos como sin vida propia. No despertarán interés positivamente y se verá de lejos que refleja tristeza. Y según como la mirada se proyecte, así tú podrás ver la tristeza. Hay varios tipos de mirada, pero de todas. La mirada de indiferencia, esa es la que nunca esperamos y la que nunca queremos. La mirada de indiferencia. La mirada de indiferencia es aquella en la cual te miran, pero no te ven. Cuando tú sientes esa mirada de indiferencia, te causa indignación. La mirada de indiferencia, además, es una mirada sin brillo. Como quien mira una hoja de un árbol, insignificablemente, sin ningún tipo de importancia, porque simplemente miras porque tienes que mirar lo que está delante de ti. Amigos televidentes, una mirada de fe será suficiente para entender el mensaje de salvación. No importa las circunstancias de tu vida, una mirada a la cruz nos recordará este momento especial que transformó al mundo. Vamos ahora a darle una mirada a todos estos acontecimientos con nuestro pastor, el reverendo Rivera, porque no basta una mirada. Pastor. Señor, bien, Pedro y amigos que nos ven y que nos escuchan. En el contexto de nuestra cultura, que es una cultura con principios de fe cristianos, a los que estamos acostumbrados, de hecho, en nuestro país se conmemora y se celebra la Semana Santa en general. En general, todo se detiene, al menos hasta los últimos años se miraba desde esa forma. Hemos notado la realidad de que en años más recientes, la celebración de la Semana Santa ha tomado un giro distinto. Probablemente provocado por distintas razones, pienso que algunas de ellas tienen que ver con la naturaleza humana y la naturaleza humana tiende no necesariamente a honrar a Dios, sino a honrar al ser humano, es decir, buscar cada uno de nosotros lo que le parece que le produce mayor placer o aquello que entendemos que es lo que nos conviene. Por otro lado, debemos reconocer también que la Iglesia, no solo en este tiempo, sino a través de todas las edades, ha tenido periodos de mucha lucidez con un testimonio muy efectivo, pero también ha tenido tiempos de testimonios muy endebles, muy flacos. Probablemente usted que nos está viendo y escuchando ha creado algún tipo de prejuicio por una mirada inicial a lo que es la fe cristiana o a quienes representamos la fe cristiana. Y probablemente por eso ha llegado a la conclusión de que no tiene ningún sentido congregarse en estos días o tomar tiempo para acercarse a la Escritura o a una iglesia para adorar. O sencillamente ha llegado usted a la conclusión de que Dios no existe o no merece la atención nuestra. Nos parece que un pasaje como este no puede ser más acertado para estos días, para mirarle y reflexionar en torno al mismo. Hemos dicho y quisiéramos en esta parte final de este programa que allí en Jerusalén había en esencia dos multitudes. Una de ellas movidas, movidas por el fervor político, por sus expectativas. Nos parece que tal vez nada nos puede identificar mejor en un país y en una cultura como la nuestra, en donde probablemente cada uno de nosotros tiene su propia inclinación e ideal político y que lamentablemente vemos como este de alguna forma afecta la manera en que nos proyectamos y compartimos con las demás personas. Cada uno de nosotros parece tener la solución. Cada uno de nosotros parece entender que es lo correcto en términos políticos para nuestro país. Tristemente queremos aliar a Dios, pretendemos aliar a Dios con lo que es nuestra manera política de pensar. Así también hubo una multitud enorme que vio en Jesús, al menos en aquel momento particular, cuando entraba en Jerusalén en la celebración de la Pascua, el cumplimiento de todas sus expectativas políticas. Por otro lado, otra multitud con la que pienso que un sector amplio de la fe cristiana puede estar identificado, tal vez sin saberlo, es la multitud que mira a Jesús o a Dios como aquel que puede llenar todas sus necesidades espirituales o religiosas. Había un sector fuertemente impactado por un milagro extraordinario que el Señor había hecho y seguramente tenía la expectativa de que el Señor continuara haciendo eso así como sucedió durante su ministerio público, cuando Jesús satisfizo la necesidad material de la gente a través de la multiplicación de los panes y los peces esperaban que el Señor continuara haciendo lo mismo. ¿Cuántos? No sé, de nosotros se acercan a Dios buscando solamente que el Señor satisfaga alguna necesidad espiritual o material, pero solo nos fijamos en Dios con esa razón. Yo quisiera que fuésemos al texto bíblico, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, en donde se describen estas dos multitudes, pero también el tercer grupo del que hablamos en el sermón de este día y sobre el que quisiera que tomáramos luego un tiempo para mirar con detenimiento. Veamos que nos dice Juan, capítulo 12, los versículos 12, 13 y 17. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palma y salieron a recibirle y clamaron, ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Pastor, allí podemos ver, Pedro y amigos que nos escuchan y que nos ven, la descripción de los dos primeros grupos, las dos primeras multitudes o turbas, pero también se presenta allí a un tercer grupo que, aunque no se describe específicamente cuál fue su reacción en el momento en que Jesús entró, Juan sí nos ofrece un detalle sobre cuál fue su reacción pasado el tiempo. De alguna forma se infiere que en el momento en que Jesús entró triunfalmente en Jerusalén, sus discípulos no entendieron muchísimas cosas. De hecho, con toda probabilidad no entendieron cabalmente lo que significó para Jesús y dentro del plan y el propósito de Dios, la entrada suya allí en Jerusalén. Podemos decir que ese sector particular que representa a la iglesia, los discípulos del Señor, vieron solamente con una mirada inicial al Señor. Probablemente muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia o tal vez la estamos teniendo en este momento. Hemos entrado al ámbito de la fe y a la vida de la iglesia con una impresión inicial solamente sobre lo que es Dios, sobre lo que somos nosotros y sobre lo que significa entrar en una relación con Él. Sin embargo, el propio texto bíblico nos deja saber que aunque aquellos discípulos no entendieron a Jesús, no solamente en aquel momento, sino que no llegaron a comprenderlo realmente durante todo su ministerio público, más adelante, más tarde, con una segunda mirada, con una segunda impresión, pudieron entender, pudieron ser iluminados. ¿De qué manera, se pregunta usted? ¿Bastará solo con volver y mirar? ¿Será el ser humano capaz intrínsecamente de poder analizar y comprender a Dios? La Escritura nos dice que no es así, que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. Por la gracia de Dios, en el propio Evangelio según San Juan, Jesús les dejaría saber a sus discípulos qué sería necesario, de forma tal que cuando ellos volvieran a mirar la experiencia compartida con el Señor, pudiesen entender lo que el Señor quería que entendieran. Esto se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, el versículo 26, que quisiera que escucharas en este momento. Dice así la palabra del Señor, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas que yo he dicho. Nos parece que ese es un pasaje extremadamente clave. Jesús lo anunció antes de que los discípulos pudieran ser iluminados por el Consolador o por el Espíritu Santo. No solo ellos, sino todos los creyentes que le sucedieron, incluyéndonos a nosotros. La Iglesia comete muchas veces el error de juzgar equivocadamente a las demás personas porque alegadamente no tienen un conocimiento que nosotros sí disfrutamos. No debemos olvidar que cualquier capacidad que nosotros pudiéramos tener para entender las cosas de Dios no es nuestra. la produce el Espíritu Santo de Dios que nos fue dejado entre otras cosas y entiendo que esta es con toda seguridad la más importante de todas. Revelarle a nuestra mente, a nuestro corazón quién es Dios, quiénes somos nosotros, para qué vino Jesús. por eso te invito a que si has ofrecido una mirada inicial y probablemente con algún tipo de prejuicio a lo que es la fe cristiana, hoy nos acerquemos juntos al Señor y en esta segunda mirada iluminados por el Consolador, por su Santo Espíritu, podamos conocer lo que el Señor desea que conozcamos. Si es así, te invito a que junto conmigo vayamos delante del Señor en oración. Bondadoso Padre nuestro, gracias te damos por tu plan perfecto, por tu propósito que siempre hace cumplir en nosotros. gracias por dejarnos compartir en esta ocasión con nuestros amigos televidentes. Gracias porque nos ayudas a entender y comprender que aunque ahora tal vez conocemos algunas cosas tuyas, hubo un tiempo en que las desconocíamos, lo cual nos invita a comprender también a aquellos que aún no tienen el conocimiento de la verdad. por eso venimos delante de ti en reconocimiento y con gratitud de que algún día nos revelaste tu verdad, pero también para suplicarte que esa verdad tuya sea revelada al corazón, a la mente de aquel que nos escucha y puedas venir al conocimiento tuyo por la fe en Cristo Jesús. Te pedimos que así sea. Amén. Amados hermanos, no queremos sin retirarnos, sin invitarlos a que se comuniquen con nosotros. Pueden hacerlo a través del teléfono con el 939-337-3300. Nuestro correo postal es el P.O. Box 367 en Bayamón 00960. Nuestro correo electrónico es el ipwvpr arroba gmail.com físicamente. Nos reunimos todos los domingos a las 10 y 30 de la mañana en el edificio de American School segundo piso anfiteatro calle 9C1 urbanización hermanas Pasa Dávila en Bayamón. Amados hermanos, gracias por acompañarnos. Cerramos con nuestro pastor, el reverendo Rivera. es nuestro deseo amigos y amigas que el amor de Dios nuestro Padre la gracia maravillosa de Jesucristo su único Hijo Redentor nuestro y la comunión y dirección del Espíritu Santo sea contigo sea con los tuyos y sea con todo el pueblo de Dios esparcido por el mundo. Amén. Muy buenas tardes. Buenas tardes amigos. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén.